Yo sabía que el honesto un deseo iba a acabar y tú no me creías Paso tiempo y poco a poco me quedé sé de todas tus mentiras Ya no quiero saber qué relaciones o no vivir mi vida Que el amor existe fantasía Y todo cambió Aunque no nos creías desde que te fuiste me va mejor No voy a dejar que en ello vuelva a jugar con mi corazón Yo no quiero saber buenas de ti, solo fuiste un error Que yo solo fuiste un error Y todo cambió Aunque no nos creías desde que te fuiste me va mejor No voy a dejar que en ello vuelva a jugar con mi corazón Ya no quiero saber más de ti, solo fuiste un error Que yo solo fuiste un error Tú pensando que te extrañaría Y yo pensaba que sin ti me moría Pero mentiras no pasaría Y ahora estoy mejor sola que cuando te tenía Y baby yo te ríe De mí me viste que te saqué Déjate corazón noto pero ya lo arreglé Y no me importa si tú no me crees Si tú no me crees Si tú no me crees Yo no necesito otra vez Como eso que tú me hagas Estoy lejos de ti del infierno Pero más cuando te acercas Me regalaste flor azul y quilaste Pero mi corazón por ti ya no late Pero estar sola yo ya no puedo amarte Si bajaste esa turno ya me gusta amarte Y todo cambió Aunque no nos creas Desde que te fuiste mejor, mejor No voy a dejar que nadie vuelva a jugar con mi corazón Ya no quiero saber más de ti, solo fuiste un error Que yo solo fuiste un error Que tú te creíste La relación me se te queron quita Te estuve triste cuando te fuiste Pero ya no era la misma cuando volviste Cuando volviste Véjate la tuite y se te fue el avión Para dejar tener que aguantar la presión Me acusé más buena pa' tu información Y ahora si me quieres ver en la televisión Y todo cambió Aunque no nos creas Desde que te fuiste me hagas Me hagas No voy a dejar que nadie vuelva a jugar con mi corazón Ya no quiero saber más de ti, solo fuiste un error Girl, tú solo fuiste un error No voy a dejar que nadie vuelva a jugar con mi corazón No voy a dejar que nadie vuelva a jugar con mi corazón Gracias.